No Qué pasa, mandos de la RPG, aquí... efe pica con esto ahora bien aquí creo que me apodere tu canal ah, vale, vale, vale venga, sigue contando ¿qué pasa? vamos a hacer una promoción para mi canal si efectivamente aparte de una pequeña promoción te anunciaré una nueva serie de Pokémon otra más tío, otra más tío me voy a hartar de Pokémon hasta los cojones tío me voy a hartar de Pokémon hasta los cojones tío me voy a hartar de Pokémon hasta los cojones tío bueno os voy a explicar vamos a tener que tragarse otras tío os voy a explicar un poquito de lo que trata vamos a hacer una guía ¿vale? una guía, sabéis que es una guía ¿no? va a ser una guía completa al 100% aunque bueno yo calculo que el 99,9% ¿no? bueno, completa vamos a hacerlo completa completa explícanos un poco porque completa de Pokémon Geargol porque vamos a conseguir todos los objetos y va a ser de Pokémon Sol, Silver y Geargol vale, vale, muy bien ¿qué va a pasar con esa serie? que va a estar todos los días y... por cierto estaréis viendo ahora un horario yo voy a estar dos semanas sin subir al 100% porque quiero preparar bien todas las series las que estáis viendo estáis viendo que va a haber dos series que van a estar todos los días fijo una es una de mis series favoritas bueno, de mis sagas favoritas la verdad, si tuviera 3DS grabaría el de 3DS por supuesto, con dos cojones pero como no la tengo pues grabo el de DS que es igual y es muy bueno os recomiendo que os compréis la trilogía de 3DS que es una mierda y encima está en inglés para que si aunque esté separado es mejor comprar un separado que lo tienes en castellano o sea que bueno ya sabéis de los que sois fan de la saga y bueno, os vais a hartar bastante a Pokémon porque yo tengo unas ganas de grabar con Facu tremendas ehh... si, es que tremendas la verdad luego también tendréis si y van a ver el bisquete que se va a pegar el compañero acá se te ha quedado un poco la guión lo puedes repetir si solo jueves y viernes que vas a pegarte un viciote efectivamente me voy a pegar un pedazo de vicio que lo flipáis la verdad he estado he estado muy poco activo la verdad he estado un día subiendo otros días no pero porque tengo cosas que hacer y las cosas son primero yo avisaré por Twitter porque no me veo la obligación de hacer otro vídeo avisando oye que no voy a subir un vídeo mañana me parece una gilipollez encima la gente va a pensar que es la del partner como pasó en el vídeo de me tomo muchas droguitas que por cierto me las tomo para poder estar día a día con vosotros efectivamente yo me drogo demasiado o sea me meto me meto mucho mucha mierda pero me la meto con ilusión me la meto si me la meto por todo el lado hasta por el culo me la meto pero bueno eh bueno la guía va a estar eh es al 100% se grabara todos los días el lo grabara el grabara pokemon oro aparte en su canal yo grabare pokemon plata su sirve a completo en mi canal y que va a pasar y que va a pasar cada 10 si si completo al 99,9% y que va a pasar exactamente eh cada 10 episodios vamos a reunirnos el y yo y grabaremos tanto plata como oro eh lo grabaremos para que veáis tanto su pantalla como la nuestra en ambos canales como lo que estamos haciendo ahora con pokemon oro rojo fuego y les grimes sabes si pero cada 10 episodios efectivamente el luego me pasará su parte y vamos a hacerlo y como lo vas que quiere decir 100% completa porque el compañero que no lo pico vamos a conseguir cada objeto de la de las rutas de las ciudades vamos a hacer la liga las dos veces vamos a hacer las revanchas y vamos a de 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 canto y de yoto y vamos a atrapar a todos los legendarios efectivamente a todos los que se puedan los que son más chuchurrios no creo y hay que vencer a rojo si y a mi padre también todos los eventos hay que hacer efectivamente hay que hacer todos los eventos hay que preparar eh muchas cosas la verdad por eso estas dos semanas voy a estar liadillo o sea son lo que voy a subir es eh la serie que tenéis de rojo y verde vamos a seguir subiéndola o sea él lo va a tener el martes y yo lo voy a tener el jueves o sea el jueves va a haber otro vídeo la próxima semana el jueves solo el jueves o sea por eso voy a estar liado hasta el día sabes que día va a empezar esto colega hola por casọ el 23 de si escucha el 23 de este mes hay un pensado Que era el 23 de este mes del año que viene Yo también me he pensado Pero voy a pegar de este mes Sí, por decir algo Efectivamente, el 23 de noviembre Que es lunes Empezamos ya, vais a hartaros de Pokémon Pero Pokémon, Pokémon, Pokémon Va a haber más Pokémon que Digimon De hecho Digimon también quiero subir Pero vamos, no, yo creo que el lunes No vais a tener tanto Pokémon Solo vais a tener uno, pero los martes No, depende de qué Digimon Los martes y los jueves Sí que vamos a hartarnos de Pokémon Bueno, los jueves Mucho de Pokémon Pero bueno, es lo que nos gusta Lo que nos gusta, lo hacemos con pura diversión Y si alguno Lo hace con dinero, pues no pasa nada ¿Qué más da? Nosotros vivimos aventuras Claro, tío, aventuras Hay que vivir aventuras a muerte Perdóname Es que me acabo de tomar un poquito de éstasis Estoy un poquito Un poquito Con energía En fin Seguramente que estaré grabando La campaña y la éstasis no Efectivamente Estaré grabando Durante estas semanas Que son esta semana que va a venir La otra La otra Dentro de tres semanitas O sea, dentro de tres semanitas Estoy yo ahí con vosotros Empieza la serie Efectivamente Empieza la serie Empieza todo Empieza todo Con mucha energía Mucha ilusión Yo grabaré Mañana Bueno, estaréis viendo el vídeo El martes Yo empezaré grabando El martes O sea que el martes Por la mañana estaré ya Me levantaré tempranísimo Porque tengo que levantarme temprano La verdad Yo no soy de levantarme tarde No me gusta Hay días que Bueno Un domingo me levanto A la una Incluso una vez me levanté A la cinco de la tarde Pero eso fue porque estuve de fiesta Y bueno Espero que os paséis Por el canal de Pokéfaco Que dice que Nadie se ha pasado a penas Y él es muy activo Son malos No quieren pasarse a mi canal Qué malos son Tanto amor Con tanto amor Se lo pido O lo pide con mucho amor Y nadie le quiere El único que le quiere aquí soy yo Y porque no hay No hay otro para querer Él me ama Sí, me voy a casar con él Es un amor Es Homo erótico Bueno, te dejaré a Os dejaré abajo Su canal Y se sigue riendo el tío Es un canchoto Es un canchoto De estos mentales Él ya lo hace Dando pena Me pongo top Espérate que algún suscriptor Va a venir y te va a decir Joder, qué pena da La verdad El Pokéfaco Cállate, cállate Por favor Pokéfaco es un chaval Que vamos Se lo merece incluso más que yo Aunque yo llevo mucho más tiempo que él Tú desde cuánto llevas Desde YouTube Desde el año pasado Pues yo llevo 6 años Desde que me compraron Bueno, en realidad En realidad tenía ya un ordenador Lo que pasa es que me compraron otro Que también era una mierda Se me rompió así muy rápido Y bueno, todavía sigo con el otro Con el que llevo desde 2006 Bueno, me dejo de vidas mías Y espero que lo entendáis un poco Y nos vemos en otro vídeo Venga, bye Bye